Lo prometido es deuda. Llegó el momento de recibir en la edición digital a Ani de Trindade, una de las víctimas del terrible caso de acoso sexual serial protagonizado por dos hermanos allá en Venezuela. Vamos allá. Pues Ani, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en la edición digital. Te agradecemos que estés en un momento tan complicado, imagino. Cuéntame un poquito, por favor, cómo conoces a Rebeca. ¿Cuál es el primer acercamiento que ella te hace? Rebeca se hace pasar por una cliente. Yo soy maquilladora. Entonces Rebeca se hace pasar por una cliente que quiere mis servicios de maquillaje. Cuando yo escucho, su voz es bastante perturbadora. Y cuando le pregunto su nombre, creo que es Rebeca García, ahí es donde yo pongo como el punto de comienzo de este hostigamiento. Ella, a partir de ahí, empieza a llamar por diferentes números de teléfono. Yo bloqueaba estos números, pero trataba de encontrarme por cualquier red social. Y fue así por cuatro años de manera intermitente. Pero poco a poco todo esto empezó a ser peor. Y en el 2024 empezó a intentar mandarme regalos a mi trabajo. Ani, la verdad es que hemos visto las imágenes y son literalmente sacadas, pareciera, de una película de terror. O sea, el trabajo, en el carro, en tu casa, la cantidad de mensajes de texto. Fue muchísimo y en cuatro años. ¿Cuál fue el momento que dijiste, sabes qué, ya basta y decides hacer esto público? Cuando ya los mensajes estaban siendo bastante agresivos, que ojalá nos acuchillaran, ojalá nos violaran, ojalá nos mataran. También es una persona que ve cada paso que doy, veía cada paso que daba. Si yo, por ejemplo, estaba en un lugar y podía poner una historia en Instagram, ella hacía alusión a eso en sus correos. Y me daba miedo, me daba miedo ir a cualquier lado, salir de mi casa, porque sentía que en cualquier momento me iba a encontrar con Rebeca. ¿Qué es lo que te gustaría conseguir? ¿Cuándo crees que se va a hacer justicia en este caso? Mira, realmente, con que estén aislados, yo estoy tranquila. Las autoridades tienen que tomar las decisiones correctas, que sea lo mejor tanto para ellos como para todos nosotros.